hola a todos chicos y chicas como están espero que estén súper súper chido sean bienvenidos nuevamente a otro nuevo vídeo más aquí en su canal el canal del show y chicos como podrán ver ya tenemos la ballesta de darle ya tiene más o menos unos dos días que la tenía pero no había tenido tiempo de subir el vídeo entonces pues ya estamos aquí con la ballesta de darlin vamos a desglosar un poco más a detalle de su pues su desempeño tiene un objetivo de francotirador por cuatro ojo su habilidad cuál es su habilidad principal pues es disparo penetrante eso suena sospechosamente suculento bueno provoca daño sostenido sólo la detendrás obviamente si tienes los consumibles correctos dicho esto vámonos a una partida chicos vamos a una partida en esta pues van a ser dos partidas prácticamente vamos a echarnos un bailecito va a ser la primera que vamos a jugar es ahorita en el evento en este evento donde tenemos que básicamente hacer caquita a todos los zombies ojo chicos he estado notando no dispara la cabeza que pasa este es un pequeño como inconveniente de cierta manera yo le hice una review hace unos días tuve que rentar la una semana más o menos unos cinco o seis días ojo no te muevas y sin auto apuntado sin sin la mira qué demonios tiene detalles tiene detalles la ballesta de dar el chicos pero tiene detalles porque de cierta manera tienes que saberla utilizar ojo les voy a decir por qué le voy a decir por qué pero denme chance de de moverme porque cuando está la neblina está no me deja moverme mucho debido a que van a aparecer más zombies y ojo o que que no puedo mover mucho no puedo mucho muy bien en que consiste en que consiste básicamente su detalle principal pero ojo este detalle es sólo para sacar su máximo desempeño habíamos notado en la review anterior no habíamos notado de hecho no lo habíamos notado y ojo que aquí están los los integrantes de bueno los habitantes de la ciudad en plan muéranse en plan vete de aquí la cua chi ojo 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 cargamos a la cabeza la cabeza ahora le trae la cua chi la cua chi reventado muy bien o que vienen más vamos a agarrar la munición para nuestra ballesta de darlin perfecto uno a la cabeza aquí vamos a ver si viene de otro lado muy bien entonces cuál es su desempeño su desempeño su desempeño correcto ojo corre de hecho hoy chow y 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 a ver a la cabeza con la entropia una mezcla correcta la entropia porque la entropia porque la entropia te da salud como la ballesta de darlin o sea la base de darlin te da el daño que le quita al enemigo es el que te va a dar a ti entonces dicho esto dicho esto vamos a seguir con la reventada de tlacuaches zombies pero sobre todo haciendo énfasis en el detalle que les mencionaba quieres que esta ballesta te reviente a tope un número uno yo recomiendo quitar el auto apuntado ojo que tiene seis mil tracciones te da de a media distancia tres mil ochocientos y alargante de siete mil y a veces hasta once mil o sea dependiendo de la distancia la distancia correcta ojo traigo una pistoleta de agua muy débil muy débil así que no no me va a ayudar de mucho muy bien chicos este rifle de francotirador o ballesta es recomendable para campear o digo 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 para jugar estratégicamente y de hecho si de hecho si es para jugar estratégicamente y les voy a decir porque ojo once mil ahí está el punto once mil diez mil trescientos y fracción y ojo con la pistola de agua no le hacemos ni cosquillas vamos a retroceder perfecto ahora vamos a agarrar nuestra arma que han dado caso si no tuviéramos arma pues básicamente nos daría más munición ojo cuatro mil ochocientos a distancia mediana y ojo que en la habilidad del vampirismo fue la que terminó por matarla o sea básicamente es como que mordidas de zombi perfecto ojo en un disparo a la cabeza con una muerte con una insta kill ojo que más ojo 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 me cuesta un poco moverme ojo navajazo navajazo no fue necesario de haberle dado navajazos entonces este rifle de francotirador te funciona más como para posicionarte en ciertos lugares ojo ojo que aquí viene este sujeto con el bastón este bate este sujeto viene correteándome y corre y se mueve más rápido no me deja no me deja córrele Chowie córrele Chowie cárgale ahora volteate a tres cuatro mil pero que pasa que pasa me sigue correteando me viene pisando los talones ojo ya 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 estuvo bueno ya estuvo bueno este sujeto me está agarrando a batazos no córrele Chowie córrele este que tú que quieres la coche ojo perfecto cambiamos ojo ojo que pasa deja de perseguirme déjame pasa la coche muérete no demonios navajazos navajazos en la papada córrele Chowie córrele córrele no te piensas morir o que o sea pasa demonios muérete perfecto ahora vamos a cambiar a nuestro rifle de francotirador muy bien ya no puede cambiar a mi rifle el francotirador porque ya no tengo munición ya no tengo munición a ver vamos a elegir ahora si ya tenemos munición no podía cambiar de arma porque porque se me había quedado sin ojo que había un francotirador ahí arriba y ya le reventé las nalgas perfecto ahora vamos a por la munición ojo que aquí viene otro sujeto otro otro combate Chowie córrele córrele uff este es el pequeño detalle que tiene la ballesta de arriba es recomendable utilizarla sin autoapuntado y les voy a decir por qué por esto o sea en plan tú haces el disparo pero el autoapuntado como te sigue enseñando al enemigo en lugar de cargar que es lo que hace pues dispara con la pistolita de agua eso te resta tiempo y por ende ventaja al enemigo para poder reventarte las nalguitas entonces ojo ando un poco afónico chicos así que ustedes disculpen de antemano pero eso no tiene que ser impedimento para grabar este gameplay ¿dónde estás? ¿dónde estás? que te me pierdes te me pierdes muchos en mi anterior video de la ballesta el gameplay de la ballesta me dijeron que sencillamente soy un manco y les voy a decir algo chicos les voy a decir algo que no sabían bueno a lo mejor ya lo sabían si si soy un manco pero eso a mi me vale me vale si soy un manco no tengo mucha experiencia con los ritos de fan goteador vamos a ver si podemos bajar a este sniper ¿dónde estás? ojo eh está ahí arriba trepado en plan te voy a soplar los piojos vamos a soplar los piojos al calvo muérete calvo perfecto ahora ¿qué procede? viene otra horda otra horda y tenemos 23 segundos en plan ojo tiene que morirse muérete te he soplado no los piojos sino la oreja ¿no? ojo cambiamos rápidamente navajazo 5 4 ya no alcanzamos ni con la entropía ni con la ballesta de Darryl perfecto hemos hemos ganado la partida de cierta manera porque no eliminamos a todos los enemigos pero bueno detalle principal de la ballesta quieres sacarla o quieres sacarle un máximo rendimiento tienes que jugar estratégicamente ojo no campear estratégicamente vamos a una partida pero ahora en el modo clásico vamos a una partida en el modo clásico y les voy a explicar ahora a detalle como es que sería campear o básicamente jugar estratégicamente dicho esto vamos a ver que nos toca vamos a ver que mapa nos toca perfecto perfecto nos tocó el único punto de control este mapa en específico chicos se presta demasiado bien para sacarle el máximo rendimiento a nuestra ballesta de Darryl ojo si tú vas a estar en plan campeando de cierta manera por decirlo así tienes que ser un soporte soporte porque soporte en qué aspecto muy bien tus amigos ya tienen ubicado o ya tienen apoderado el punto que procede chau y pues tienes que mantener la defensa ojo tienes que ser defensivo no tienes que permitir que tus enemigos se acerquen al punto de cierta manera moviéndote de un lado a otro no solo quedándote en esta esquinita sino moviéndote para el otro lado buscar puntos específicos donde tú puedas ojo perfecto tenemos una racha puntos específicos donde puedas tú matar a tus enemigos e impedir que el punto de control sea apoderado muy bien ya nos colocamos de esta manera aquí y ojo que realmente hay uno pero ya se lo han cargado ahora que procede vamos a movernos y aquí viene otro ojo tenemos apoyo lo importante también es tener apoyo no nos apoderamos nosotros del punto pero si podemos hacer que nuestros enemigos se se vayan se vayan pues a otro lado no se vayan a tomarse una sodita no sé o sea a otro lado que no lleguen al punto que no se pueden de él y ojo que la que ojo pistolita de agua perfecto no lo matamos con la ballesta pero por lo menos con la pistolita de agua hemos logrado reventar este trapache ojo ojo que me mató el encendedor no puede ser posible muy bien esa nos va a dar chance de volvernos pues de volver básicamente a tener munición teníamos nueve balas tomando en cuenta que cada bala hace un daño de entre once mil y nueve mil así que es muy buena o sea es muy buena este rifle es muy bueno es este un poco se puede decir que es un poco más bueno que la barracuda pero ojo la barracuda tiene una ventaja que que la rifle ahora si que la ballesta de Darryl no la ballesta de Darryl tiene una sola bala esa es la diferencia dicho esto le da de cierta manera le da ventaja al enemigo para matarte más rápido porque si tú tienes el disparo automático que pasa te va a sacar la pistolita de agua y te va a restar tiempo ojo que están electrocutando aquí mis compas muérete o sea me quiere retar muérete en la cabeza te he soplado los viejos muy bien entonces la barracuda tiene mucha ventaja por tener más munición pero ojo ojo eh perfecto pero la ballesta de Darryl te hace un disparo penetrante y de cierta manera si no te mata te empieza a restar vida y dicha vida la vas a recuperar tú muy bien vamos a ver perfecto muérete tenemos defensa muy bien pero lo que tiene la barracuda es que la barracuda pues básicamente te hace cargar rápido al momento que tú haces un disparo la cabeza pum en automático carga la barra carga del cartucho pero la ballesta de Darryl pues por otro lado tiene esa habilidad ojo que el encendedor me ha suplado o sea me ha quemado me ha rostizado muy bien 700 801 827 829 a 280 859 y bueno ya voy a dejar de seguir tanto porque ya me mareé muy bien ahora seguimos campeando digo digo seguimos jugando con estrategia y seguimos posicionándonos en un punto adecuado para poder reventar ojo que aquí muerde 2500 este es mío este es mío perfecto hicimos la última muerte chicos muy bien vamos a ver cuántas muertes nos cargamos y vamos a ver también nuestra puntuación perfecto 198 no es una puntuación muy buena pero pues quedamos en el MVP en primer lugar y vamos a quemar un maravisco en lo que pues salimos de la sala perfecto ahora vamos a ver cuántas muertes nos hicimos yo calculo que fueron entre 8 y 9 muertes no fueron muchas todas fueron con la ballesta de Daryl ojo 9 muertes muy bien 9 muertes 5 asistencias pues bueno chicos hasta aquí les dejo este bonito video no se los olvide dejarse un bonito like compartir el video con sus amigos y suscribirse suscribirse a este bonito canal para más contenido divertido no se los olvide también activar la campanita para momento que suba un video reciban la notificación esto fue el gameplay de la ballesta de Daryl en su máxima expresión por el partido y nos vemos en un próximo video chicos hasta la próxima bye bye